Años, paz y amor, viene trayendo la esperanza a un mundo sacado de ansiedad, a un mundo que busca y que no enganza, caminos de amor y de amistad. Viene por la alegría, Señor, viene por la alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrano su paz y amor, y los que caminan por la vida, Señor, sembrano su paz y amor. Amén. Señor, dé misericordia de nosotros, porque pecamos contra ti, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Amén. Amén. Señor, Señor, piedad, piedad, Señor, Señor, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad, Cristo, piedad, piedad, Señor, Señor, piedad, piedad. Amén. Amén. Por sus hijos que les festeja en los que estemos hoy, este momento de su vida, vamos a dar gracias a Dios y a todos los que estamos en Dios. Dios santo y misericordioso que te cumplas en los humildes y cumples en ellos por medio de tus vidas maravillas de la salvación míralos en este gran marido y danos un corazón sencillo y un tío para que te pongas por Jesús Cristo nuestro Señor Amén Señor El libro del profeta Amor esto dice el Señor aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas taparé sus brechas levantaré sus muros y la reconstruiré como eran los otros tiempos para que entren en posición de lo que quedaba en Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre esto dice el Señor y Él se encarga de cumplir días vendrán dice el Señor cuando el que hará alcanzará al cegador y el que pisa las uvas al sembrador de los montes brotará vino y correrá por las colinas entonces haré volver a los cautivos de Israel reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán plantarán minas y beberán de su vino cultivarán puertos y comerán de sus frutos los plantaré en su suelo y no serán arrancados de la tierra que yo les di dice el Señor tu Dios palabra de Dios te alabamos Señor escucharé las palabras del Señor escucharé las palabras del Señor escucharé las palabras del Señor palabras de paz para su pueblo santo y para los que se conviertan de corazón escucharé las palabras del Señor la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la fidelidad rogó en la tierra y la justicia vino del cielo escucharé las palabras del Señor cuando el Señor muestre su bondad nuestra tierra producirá su fruto la justicia la pierda camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas escucharé las palabras del Señor de pie por favor aleluya 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 mis ovejas escuchan mi voz dice el Señor yo las conozco y ellas me siguen aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y el Santo se va a que se goza en Mateo gloria a ti Señor en aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos si ayunamos Jesús les respondió cómo pueden llevar lúpulos amigos del Esposo mientras Él está con ellos pero ya vendrán días en que les quitarán al Esposo y entonces sí ayunarán nadie remienda un vestido viejo con un parche en tela nueva porque el remiendo nuevo encoge rompe la tierra vieja y se hace más grande la rotura nadie echa vino nuevo en odres viejos porque los odres se rasgan se tira el vino y se echan a perder los odres el vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan palabra de salvación gloria a ti Señor Jesús siente siente Gracias. 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 La obra de Dios requiere del hombre Pues una actitud Una actitud nueva Una actitud completa Una actitud infinitiva Una actitud definitiva Si no, no vamos a ser Que nosotros parchamos Y con eso No nos va a alcanzar No va a ser suficiente De esa manera Dios No puede salvarte No puede salvarte a Dios Si tú estás con un paso adelante Y con un paso atrás Así no Así no se puede como dicen por ahí Para que un matrimonio Cuando tiene muchos problemas En los pleitos Su vida cambie Pues tiene que cambiar los dos Tiene que cambiar de esposo Tiene que cambiar de esposo No nomás la esposa Tiene que cambiar No nomás el esposo Tiene que cambiar Tiene que cambiar todo Todo, todo Para que la vida En ese matrimonio Se ve Se realice plenamente Si nomás cambia la esposa Pero el esposo no cambia La vida va a ser igual O al revés Si nomás cambia la esposa Y el esposo no cambia La vida va a ser igual Así no se puede la vida Es de los dos Es juntos ¿Verdad? Y todo No nomás una esposa Todo ¿Verdad? Por eso Jesús Pues cuando viene Y él Empieza A traer La salvación En el mundo ¿Qué se nos dice? Yo requiero Que ustedes Tengan una vida nueva Un corazón nuevo ¿Verdad? Él quiere hacer Las personas nuevas No quiere marcharnos No quiere venir por ahí Borrarnos y gritarlos Él quiere ser nosotros Personas nuevas Nuevas Pero Pues si no nos dejamos Si no nos dejamos Pues Dios No puede hacer nada contigo Ni contigo Si nosotros Nos aferramos ¿Verdad? Nos amachamos Como decimos Y nos queremos Dejarnos esas cosas Pues entonces Jesús No podrá hacer nada En tu vida Nada Porque tú no quieres Dejar todo Jesús nos quiere Dejarnos todo A veces Y no Lo hacemos Y así es muy difícil Por eso En el mundo Hablamos muchos Cristianos Muchos Pero a veces Somos malos A veces Somos malos Porque a Dios Le damos A Dios Le damos Mis ejes A Dios Le damos Lo último Así no se puede Así en el Evangelio No nos puede transformar Jamás No nos va a transformar Por ahí Por ahí Por ahí Por eso El milagro Más difícil Para Dios No es Resucitar un muerto El milagro Más difícil No es Resucitar un muerto Eso es lo más fácil Para Dios Resucitar un muerto Es lo más sencillo Para Dios Orar A una persona En casa Eso es fácil Para Dios Eso es lo más difícil Lo más difícil Para Dios Eres tú Eso yo Que hagas tu corazón Lo que da tu corazón Y da tu orgullo Tu proteja Tu paz De fe Eso es lo más difícil Para Dios ¿Por qué? Porque Dios Respeta tu libertad Dios Respeta tu libertad Y tú lo quieres Aunque Dios Tiene el mundo de poder Por eso Es el milagro Más difícil Para Dios Por eso Dios pide Que su emancipio Su reino Lo que nos trae Retiene que tú Eres todo Para que nos transforme En una persona nueva Pero si tú no lo haces Vas a decir La persona vieja de siempre La persona vieja de siempre ¿Y cuál es la persona vieja de siempre? La que miente La que engana La que es poda La que es loca La que es orgullosa La que es aprechuda Necia Gritona Avaliciosa Esa es la persona vieja La que se borracha La que impide La que es cisnea La que es la persona vieja Esa es la persona vieja Mientras no nos dejemos Esa es la persona vieja Que no sirve para nada A veces les digo Entre Roma y Verdad O entre Roma y Verdad Si nos vengan a los viejitos Les digo Si nos van a vengan a los viejitos Pero el viejito ya no sirve Ni para él Ni para él Si no hay que lo cuide Si no hay que llevarme Si no hay que tener las cosas Se mueren Se mueren porque El viejito, el anciano Posee ni para el mismo pueblo Por eso Dios Suspiria Cien Personas nuevas Bueno Y esa vida nueva Comienza con nuestro bautismo Ya lo saben Esa vida nueva Comienza con nuestro bautismo Pero ¿Qué pasó con nuestro bautismo? Esa Donde lo dejamos Lo dejamos allá Gracias a la fiesta Allá En el momento de la fiesta Dejamos el bautismo No Hay que traerlo siempre presente Nuestra vida en nuestro corazón Dios nos salve Porque Nosotros somos muy necios Que aferramos a lo nuestro Dios nos dé la gracia De dejarnos Transformar En criaturas nuevas No nos encontramos Los ojos Bueno ¿Qué papás que ustedes adquirió? Además De presentar Su ceremonia Su ceremonia escolar De sus hijos Su ceremonia De clausura Pues han querido Que vengamos A Vener a la Felicidades a Dios Con esta santa misa Por sus hijos Que Que hoy Reclinan Su Felicidades A cada uno de ellos A ustedes Papás Que vengan Pues la fe La fe De venir De Vengan A De Ojalá Que ustedes Aprovechen La ocasión Ya que Nos Hacemos Y Hacemos De sus hijos Para Pues agradecer A Dios Ojalá Que Dios De su corazón Que realmente Están Profundamente Agradecidos Por ver A sus hijos Felicidades Y contentos Sanos Celebrando El momento De sus días Que Dios Pueda ver Eso En sus corazones Nosotros De todo corazón Nosotros Se lo damos A Dios Ellos Pues no lo saben Muy bien Con niños No están muy conscientes De lo que estamos Haciendo Medio Medio Pero bueno Pues aquí estamos Con ellos Felicidades A cada uno De ellos Y Que Dios Se los bendiga Mucho Bendiga Mucho A sus hijos Dios Bendiga Mucho A sus hijos Y Este día Sea un día Muy bonito Para ellos ¿Verdad? Se pasan Muy felices Por celebrar Su gran Y que los encabine Dios En la primaria ¿Verdad? Porque ya saben Que ya saben A la primaria ¿Verdad? Ya saben ¿Verdad? ¿Verdad? A la primaria ¿Verdad? 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 Si salen Después todos Pórtense bien No lo olviden Pórtense bien Porque los niños de orar, son muy tremendos, no obedecen y ya nadie los para quién sabe que traigan en la sangre ustedes, que son súper quietos no todos, a todos los hombres como ustedes han dicho ahorita mi tío dice pero que pasen un día muy bonito y dice, ah, sí, tú lo pides pórtese bien en la escuela y en su casa nada de portarse mal porque el que se porta mal le va mal ¿verdad? ustedes cuando se porta mal ¿qué les hacen? ¿ya le dieron? ¿le dieron? cuando se porta mal les pegan, ¿o no? ustedes, a ver cuando se porta mal, ¿qué les hacen? nos regañan ¿qué más? ¿no les pegan cuando se porta al mal? los castigan pórtese bien entonces, ¿eh? nada de portarse mal porque si no pobrecitos de ustedes pues gracias a sus hijos permanecen asentados sigamos dando un abrazo que no se me orgullo seis tres 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 Los dos hicisteis que ya no hubiera amanecer. No se vea el sector aquella tarde. Los cinco padres de Dios, ayúdate, los dos hicisteis que ya no hubiera amanecer. Los dos hicisteis que ya no hubiera amanecer. También yo quiero poner sobre pobreza. Mis cinco padres que son una pobreza, de darte todo mi amor. Y mi pobreza, de darte todo mi amor. Y mi pobreza, de tu niño, se te acercó aquella tarde. Los cinco padres de Dios, para ayudarte. Los dos hicisteis que ya no hubiera amanecer. 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 Amén. 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 Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios soberoso del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el cielo, bendito el que viene en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el cielo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el cielo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el cielo, bendito el que viene en el cielo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el cielo. Bendito el que viene en el cielo, bendito el que viene en el cielo. Ph najwa, biting tus besitos con el que viene en el cielo y bendito el que viene en el cielo. Hosana en el cielo, shoulder el que viene en el cielo,まで en el cielo y la mano. Hosana en el cielo, sobre todo el cielo, bendito el que viene en el cielo. Este es el Espíritu Santo. 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 Vamos a decirnos. Vamos a decirnos. Amén. 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 Mi nombre es la reina, el recuado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro que estar. Hasta solo te ves, y mi abajo, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Gracias. 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 Gracias.